Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Telamazonas. Aquí estamos en el centro norte de la capital de la República. Desde este punto de la capital de la ciudad de Quito va a salir la gran caravana con los jugadores del Independiente del Valle rumbo al estadio de Chillo Gijón donde se va a prender la fiesta con los nuevos campeones del fútbol ecuatoriano. Tomarán la avenida de los Iris, pasarán por la 6 de diciembre, la avenida Patria, conectarán el trébol, saldrán obviamente también a la autopista Gerald Rubiñahui para conectar con San Golquí y de esta manera llegar también al estadio donde el Independiente del Valle prepara sus directivos una fiesta con toda su hinchada para festejar este que es el primer título campeonato nacional en su historia logrado en la ciudad de Guayaquil al empatar 1 a 1 frente al club Sport Ebelec. Es lo que se tiene planificado, es lo que se tiene programado a propósito por parte de los directivos para festejar el campeonato de la Liga Pro 2021 que logró en buena lead el equipo conducido por el profesor Renato Paiva. Obviamente en la caravana estarán los integrantes del equipo del Independiente del Valle que hoy antes de partir en la caravana tendrán un almuerzo, el almuerzo de los campeones, luego estarán instalándose en la caravana y allí recibirán todo el apoyo del público capitalino y también del público en San Golquí. Así están los preparativos para el festejo del campeón, el Independiente del Valle. Gracias por ver el video.